Hola nuevamente hermanos de la Tinta y el Tattoo, soy Osiris Tattoo y ha pedido de ustedes en este vídeo vamos a ver cómo se construye una línea. Bien antes que nada quisiera aclarar que la técnica más usada es con la 3RL, dije 3RL no 13, 3RL en la cual vamos a ir construyendo la línea y le vamos a ir dando el grosor que queramos, con una 3RL podemos ir repasando levemente en veladura y podemos hacer que quede como una 7RL, como una 9RL, 3RL, 17RL, le damos el grosor que queramos, lo que quiero aclarar que la aguja 3RL es una aguja que no se puede repasar mucho así que tengan mucho cuidado con ese tema y ahora lo explico en el vídeo con un pequeño tatuaje que voy a hacer muy chico, un auto tatú y ahí voy a demostrar cómo se utiliza la técnica correcta. Bien, si bien tenemos varios exponentes, no es lo mismo construcción de línea que puntillismo de arrastre, puntillismo de arrastre es hacer el punteado con la mano rápida clavando 1.5 y sacando, eso es una cosa y construcción de línea, simplemente construir. Hay gente como Jason Ramos o muchos otros exponentes que combinan la construcción de línea con lo que es el puntillismo de arrastre. Otra de las cosas es que si bien Jason Ramos es un monstruo del tatuaje, chateado con él, es excelente. Primero estaba Lil B. Lil B es un americano que ya hacía la construcción de línea y el puntillismo de arrastre mucho tiempo antes. Y antes que en Lil B, estaba Anil Gupta que usaba la aguja 1RL. Así que bueno, esto es más o menos la historia de cómo viene el tema este. Quien está primero, quien está último, eso no importa. Hay muy buenos exponentes en todos los países de lo que es esto, tanto construcción de línea como puntillismo de arrastre. En este video yo lo que aclaro es la construcción de línea. Y dejamos para otro video el puntillismo de arrastre, que igual ya está muy bien explicado por muchos exponentes en lo que es YouTube. Bueno amigos, vamos por el video. Bueno, siguiendo acá con el video, lo primero que vamos a hacer es humectar con vaselina, como hacemos siempre. Voy a cargar tinta, en este caso estoy usando la Dynamic, y voy a explicar el proceso de lo que es la construcción de la línea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de tirarla de una, vamos a ir haciendo en péndulo, o en forma de vela dura, 1, 2, 3. Hicimos 1, 2, 3. ¿Qué pasa? No vamos a seguir insistiendo más 4 o 5, porque ahí ya lastimaríamos la piel. Estamos hablando de construcción de línea. Así que bueno, voy a empezar a hacer el mini tatuaje, y luego les voy a explicar bien cómo sería la técnica en sí. Y luego vamos a ir... ¡Gracias! 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 Esto es construcción de línea ¿Qué significa esto? Que no podemos pasar Más de 3 A lo sumo 4 con toda la furia Mientras la vamos construyendo La máquina Va a ir haciendo esto 1, 2, 3 Y construye otro sector 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porque ahí sí vamos a lastimar Y abrir la piel Bueno Ahí lo vemos No he repasado más de 3 4 con toda la furia Como podrán ver Es un tatuaje bastante chico Pero es para que vean Como es la construcción de línea O sea La línea es 1, 2, 3 Y se avanza 1, 2, 3 Y se avanza 1, 2, 3 Con esta 3 RL Hice una línea Equivalente Construida A una 11 RL O una 9 RON Shader Este es un pequeño Auto tatuaje Que me he hecho Para que vean Como se construye Con este pequeño ejemplo Si el diseño es grande Se van a dar cuenta Que van a hacer lo mismo Espacio por espacio Trasladándolo Al diseño grande Cuidado Con la 3 RL Es una aguja Que se la pasamos Más de 3 O 4 Con toda la furia Luego la tinta Se esparcirá Por la profundidad También nos va a pasar Que se forme costra Y se levante toda la tinta ¿Cuánto ingresamos? En cada U Un milímetro con 3 Un milímetro con 4 Y no más de 3 veces En lo posible Mientras vamos construyendo O sea Esta es la máquina Puede ser con rotativa de bobinas Y es 1 2 3 Y avanzamos 1 2 3 Y no nos enloquecemos Tiene que quedar a la tercera vez Y en veladura Así No así completamente Como si fuera sombra Sino cortito 1 2 3 Y avanza 1 2 3 Y avanza Si engrosamos la línea 1 2 3 Y al lado 1 2 3 Creo que con esto Estoy haciendo Un ejemplo Lo suficientemente claro De como Se construye una línea Y otra de las cosas La salida de la aguja Entre 3 y 4 milímetros Tenemos que ver bien la aguja Y el movimiento Así Cortito Ahí construimos Lo que queramos Es importantísimo No repasar en exceso Recuerden Ese tema Porque Si no Seguro se va a levantar La tinta Se va a hacer costra Cáscara Y va a quedar la piel lastimada Seguro. Entonces Seguro aquí